Yo siento que, mira, honestamente, después de estar ya en casa más de tres meses, sí siento que las primeras semanitas muchos pensábamos que estábamos así como de vacaciones y sí nos metimos mucho ahí al Netflix y al streaming a ver un sinfín de cosas. Pero ya después pasó el tiempo y sí siento que la gente también se cansó de tanto estar en el sofá viendo televisión, viendo las pantallas del iPad, del teléfono. Y sí quiero pensar que sí, mucha gente ya dejó de abusar, de estar todo el día viendo programación. Digo, yo lo noté en ti, Omar, lo noté en ti, de que las primeras dos o tres semanitas sí te echaste un par de series así, binging, como le llamamos, sin parar. Pero después vi y he notado que dejaste ya también esa costumbre. ¿Sabes qué? Me cansé, me aburrí, ya no, le perdí el gusto. Porque antes era como un placer, antes de, en la noche, después de todo tu día, del trabajo, los niños, lo que tú quieras, las actividades, tú sabías que a esa hora, a las 9, 10, 11 de la noche, tenías una hora para ti en el Netflix. Sí, una horita. Exacto, y era como que, ay, no, nada más pensabas en esa hora. Pero ya la cosa cambia cuando tienes todo el día y nomás estás todo el día ahí y ya cambia totalmente. Y dices tú, ¿te das cuenta? Pues estoy perdiendo el tiempo. Es cansado y sí. Y estoy cansado y entras en depre. Totalmente. Porque ya no estás recibiendo tu alegría de la serie. Bueno, ese es mi caso. No sé si es el caso de todos. Pero bueno, le perdí un poquito de, como dices tú, de cariñito a las cosas. Sí, no, es que todo tiene un balance. Mira, por más que estés en cuarentena o estés en casa, digo, si estás ahí las 24 horas del día pegado a una pantalla, al final del día sí te dejas sintiendo muy abrumado y muy, pues sí, como nada productivo. Dije, ¿qué dicen todo el día más que estar sentado? Una semanita te la paso, dos también te la paso, pero ya más de tres semanas, honestamente. ¡Gracias!